Tengo que parar, si no me tapo los oídos, me tapate los oídos porque te van a cobrar. Muy buena acústica. Es una sorpresa que le traje a Betty desde el Mediterráneo, no se lo esperaba, pero una serenata me dice. Aplauden de su álbum. Sincero ritmo. Aplauden de su álbum. Aplauden de su álbum. Aplauden de su álbum.